Un lugar de encuentro para el cariño venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos, por todos los medios, conmigo. Otro nivel. Carola Briseño, periodista, colega periodista, está en Cúcuta, ella es directora de En Frontera. Carola, un beso, un abrazo para ti, muchas saludes, nuestro deseo del equipo del programa de Radio Caracas, para ti, para todos los tuyos. ¿Cómo te encuentras? Hola, amigo, sí, estoy teniendo algunos problemas que no logro verlos en el día de ustedes, no logro ver cómo estoy acá. Ok. Sin embargo, pues, y hay una, no sé si tiene que ver con unos trabajos que están haciendo en las calles desde tempranito. Ajá. Pero bueno, vamos a empezar a darles información porque justamente íbamos a hablar de las fronteras. Sí, claro, claro, nosotros te queremos comprometer para que nos hagas una radiografía en estos momentos de cómo es la vida en Cúcuta, cómo vive la gente allá en Cúcuta. Bueno, amigo, esto es importante precisarlo. ¿Por qué? Porque hay muchos venezolanos que todavía están migrando, todavía están tomando el rumbo de salir del país, todavía están tomando el rumbo a Colombia. ¿Qué sucede? Yo quiero, obviamente, entre todo lo que uno ve, las realidades que uno tiene, uno dice, mira, la gente tiene que venir informada correctamente de lo que se va a encontrar acá, de lo que está sucediendo. Acá en Colombia la situación no es tan sencilla como se piensa. La economía no está realmente 100%, especialmente después de la pandemia. La pandemia fue un duro golpe para la economía colombiana, una economía que realmente, a pesar de que tiene muy buenos indicadores a nivel internacional, cuando tú vas a las zonas populares, cuando vas a ver cómo vive la gente, la gente no está bien. La gente, en su mayoría, está viviendo una pobreza que es una pobreza distinta a la que se conoció en Venezuela. Digamos, en Venezuela conocimos la pobreza en los últimos años, no es que antes no había pobreza, por supuesto que sí había zonas con pobreza, pero esa pobreza profunda la venimos a conocer en los últimos años. Sin embargo, Colombia tiene muchas décadas viviendo, con su población viviendo en pobreza, y digamos que de alguna manera se normaliza. La gente se acostumbra a esas situaciones y es realmente complejo. Entonces, en la zona de frontera, que normalmente suele ser más compleja la situación, esa pobreza es aún mayor. La situación económica es más difícil, más delicada, los migrantes venezolanos que vienen a esta zona, y por eso, y de alguna manera, por eso estamos hablando de este tema, por eso se han presentado un reporte realmente súper preocupante de migrantes que atentan contra su vida, porque no consiguen, porque la situación económica tiene que ver con ese desespero, con esa angustia, con esa falta de esperanza, porque empiezas a descubrir que en la zona no tienes mayores oportunidades, y te encuentras, muchos migrantes terminan en esta zona encontrándose atrapados en medio de esta situación. La decisión de reabrir las fronteras ha traído algo de esperanza, amigo, para la población en general en esta zona de Norte de Santander, que es una de las zonas más complejas de Colombia. Pero tú has observado en estas primeras de cambio, después de que se abre nuevamente la frontera, ¿has observado algún cambio notorio que puedas compartir con nosotros? ¿Cómo está esa situación? No, fíjate, cambio notorio hasta ahora realmente no hay, incluso el día de ayer solamente pasaron cinco camiones, cinco gandolas, acá en Colombia las llaman tractomulas, solamente cinco tractomulas, o sea, esta reactivación del comercio binacional va de manera muy paulatina, es como que si se estuviera despertando y apenas están estirándose, los empresarios están empezando a entender que sí pueden pasar la mercancía. Y voy a decir acá con total claridad, hay empresarios colombianos que tienen temor de llevar su mercancía a Venezuela y que suceda algo. Hay empresarios, por lo menos yo fui contactada por una representante de un sector de la economía colombiana, de un representante de un gremio, para que la orientara sobre cómo llegar a Venezuela, en la que está pasando, qué tanta seguridad tenía ella de que si entra con sus documentos colombianos, porque esta persona además es colombo-venezolana. Ok. Todo lo que se vino, su familia vivió en Venezuela gran parte de su vida y se vinieron cuando ella estaba pequeña. Y esta persona pues tiene mucho temor por su seguridad. Entonces todavía no hay como que digamos un entorno 100% confiable, todavía los empresarios empiezan a ver, a analizar la situación para entender si pueden llevar sus productos a Venezuela o no, si es realmente factible que ese comercio binacional se reactive. Colombia espera recibir entre lo que queda de año entre 1.200 y 2.500 millones de dólares por esa reactivación y beneficiar a unas 3.000 empresas y microempresas. Sin embargo, no es sencillo en vista de esta situación. O sea, no fue que se reabrió la frontera y empezaron a pasar los camiones y empezó la economía a funcionar. No, o sea, realmente no ha sido así. Tenemos ya cuatro días desde el evento y digamos el evento protocolar y todavía está como que entendiéndose qué es lo que debe ser. Además de que en la zona de Venezuela había un tema con, en la zona fronteriza de Venezuela, había un tema con el sistema de lo que es el CENIAC. Todavía había unos ajustes que realizar. Sí, lo estaba comentando, Lérica, aquí ahorita. Todavía no mandaba señales claras que realmente hubiese una reactivación. ¿Cómo tomó la población de Cúcuta en ese acto protocolar la presencia de Petro y no la de Maduro? Hablo de tanto con ciudadanos colombianos como los venezolanos que viven allí en Cúcuta, ¿no? Bueno, fíjate, esto es un tema importante y es complejo entenderlo, pero hay que entender también cómo es la gente de frontera. La gente de frontera no son tanto como los guajiros, que son, pues, que tienen sus propias leyes y normas. Pero sí, la gente de frontera es una gente muy, de carácter muy fuerte. Claro. Digamos que si usted tiene una deuda con alguien de frontera, esa deuda se la van a cobrar. Esa deuda la tienen pendiente. Pueden pasar los años y saben que usted debe y venga que yo lo voy a esperar y yo le voy a cobrar la deuda. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en esta zona? Petro había, pues, había de alguna manera señalado que no iba a venir, había pospuesto su visita a Cúcuta por una parte, razones de seguridad. Hay que recordar que el expresidente Iván Duque recibió un atentado en el aeropuerto de Cúcuta y acá en Cúcuta han colocado, en el último año han colocado varias bombas, la actividad de los grupos guerrilleros y grupos criminales ha sido bastante fuerte, bastante intensa y realmente tienen poder de fuerza muy grande. Entonces, por tema de seguridad, Petro había de alguna manera informado que no iba a venir, sin embargo, dio la sorpresa a última hora. Justamente fue un movimiento de seguridad. Vamos a ver si ya sí se puede ver la cámara. Ahora sí. Ok. Se puede ver. Sí. Ok. Había habido un tema de sorpresa para garantizar la seguridad del expresidente Petro, perdón, del presidente Petro acá en Cúcuta, y llegó y aparentemente, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, nunca se le confirmó a la delegación venezolana que realmente el presidente Petro iba a estar acá. Exacto. Entonces, eso de alguna forma hizo que no hubiese movimiento del lado de Venezuela hacia Maduro, hacia la frontera. Pero acá hay otros temas de trasfondo que te lo señalan, pues por lo menos los dirigentes de Cúcuta, de la zona fronteriza. Están muy contentos con la posibilidad de restablecer las relaciones, pero ven complejo la presencia de Maduro en la zona porque todavía está el recuerdo. Hay una herida que se ha cerrado, pero no está 100% sanada y que creo que siempre va a generar un recuerdo. El hecho de que colombianos que vivían en Venezuela fueron sacados de la peor forma hace siete años aproximadamente de territorio venezolano. Colombianos que los perdieron todos, les quitaron absolutamente todos, los tiraron, algunos los pusieron presos sin darles derecho a la defensa, a otros los sacaron de su casa. Niños que se quedaron atrapados en Venezuela, que no podían venir a Colombia, que se quedaron con otro familiar porque pues se presentó esta situación tan compleja. Y digamos que, como te explicaba la idiositracia y la cultura de la gente de frontera, esa deuda o ese recuerdo está aquí presente. Es una herida que quizá la presencia de Maduro en la zona iba a representar, pues te pongo el dedo en esa llaga, te pongo el dedo, te estoy molestando la herida. Y podría empezar a atraer molestia de la ciudadanía. La ciudadanía en general, lo vuelvo a decir, está muy esperanzada con este reinicio de relaciones, la posibilidad de que esté reabierta la frontera de mi tema comercial. Ojo, en este punto, porque comercialmente ya por la zona del sur ya ha pasado mercancías. Pero digamos, acá en esta zona de Colombia hay tres puentes importantes, que es por donde se espera, y se espera que se une un cuarto puente, que es el puente Tienguita. Entonces, en esta zona se espera que en estos puentes pase la mayor cantidad de mercancía y que se abran canales para llevar mercancía hacia otros países de Sudamérica. Por lo menos en Colombia, hacia otros países de Sudamérica. Y por supuesto que venga también mercancía de Venezuela a Colombia. Mira, Carola, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, porque tenemos un breve intervalo comercial. Hablamos con la periodista venezolana Carola Briseño, que está allá en Cúcuta, es directora de En Frontera, pueden seguirla también por allí. Yo quisiera que tú le explicaras un poco a nuestro auditorio, sobre todo si es que hay gente que nos está siguiendo en estos momentos, que está evaluando la posibilidad de irse a Cúcuta. Yo quisiera que tú le dieras una radiografía, insisto en la palabra, de cómo se vive allá, porque hay gente que nos ha explicado que el salario mínimo, por ejemplo, no sé si llega a 150 dólares allá en Cúcuta. No sé si es que es un sitio de tránsito para continuar viaje hacia México y Estados Unidos, el enlace que es tan peligroso que lo hemos tratado contigo en otras oportunidades. Pero que la gente que tiene vida allá y que gana dinero es la gente que tiene que vincularse con el crimen organizado. Llámese prostitución, drogas, etcétera. Quisiera que esto lo explicaras muy bien, pero en la próxima parte, Carola. Vamos a máster, en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Bueno, yo le recomiendo que contacte a mis amigos de Viajes Crisol, si usted está, si quiere planificar de una vez sus vacaciones de diciembre. No sé cuál es su presupuesto, no importa. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchísimas opciones que tiene la gente de Viajes Crisol. Esta es una agencia de viajes que tiene más de 30 años de experiencia y ellos hacen sus sueños realidad, ¿verdad? Y se adaptan al bolsillo de cada quien. Además, tienen propios planes de financiamiento. Así que converse con ellos sin ningún compromiso para que pase una semanita, para que pase unos días y programe de una vez ese relax de diciembre, ese divertimento de diciembre que es estar con la familia. Le voy a dar un número para que llame sin ningún compromiso, si quiere hacerlo de parte nuestra, maravilloso. 04-143-29-42-22 de Viajes Crisol. Trato de primera clase. Bueno, la señorita Erika está cumpliendo años. La torta es de la pastelería del Corzo. Por supuesto. Mujer, ¿cuál es la torta que te más te gusta? De Guanábana. La torta de Guanábana es la preferida de la señorita Erika. Esa torta es con un merengón. Esa torta es una ricura. Esa torta es una delicia. Si hay alguien que esté cumpliendo años hoy, como la señorita Erika, sabe que esa torta es de la pastelería del Corzo, que la encarga aquí. Y se la llevamos. Usted la puede venir a buscar, si quiere, o se la llevamos. 945-8497 del Corzo. La pastelería italiana por tradición y excelencia. Y me gusta mucho hablarles de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Y también los viernes, yo insisto, porque los viernes la gente rumbea, la gente, bueno, unos traguitos, unos copetines. No maneje si ha tomado, mi querida amiga, mi querido amigo. No lo haga. Vamos a evitar accidentes. Después la vamos a pasar muy mal por la imprudencia. O sea, se tomó unos tragos, espere que le pase. Y después es que maneje. O, si su esposa no ha tomado, o se ha tomado solo un vinito, bueno, mi amor, maneja tú. Le dice. Esto es muy importante lo que yo les estoy diciendo. Pero muy importante. Y es el mensaje institucional de mis amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Mucho más que gasolina. Conductores responsables. Y es un mensaje institucional de mis amigos de Google Hípico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, con Língua. Vamos a probar, Carola, estás en el aire, no sabemos si te tenemos, si tenemos retorno tuyo de allá, en el lugar donde te encuentras en Cúcuta, probablemente también hay las mismas fallas. Carola, estás al aire, ¿no? ¿Te escuchamos? No. Si no, vamos a ver de qué manera, vía telefónica, WhatsApp, podemos comunicarnos con Carola. Carola Briseño, amigos, es periodista venezolana, está allá en Cúcuta, nos está haciendo un reporte fabuloso con relación a cómo se vive allá en Cúcuta. Le habíamos dejado una inquietud que tiene que ver, para que nos cuente en detalle qué es lo que ocurre allá, porque a lo mejor hay un sueño de alguien de aquí venezolano que dice, no, yo me voy para Cúcuta porque allá la voy a pasar mejor que aquí, la voy a pasar chévere y voy a tener trabajo. Bueno, caramba, a mí me han dicho, y yo quiero que esto lo corrobore, Carola, cuál es el salario mínimo, que ella misma no los cuente. Y la gente que tiene vida allá, la gente que gana dinero, es dinero sucio, es dinero, tiene que meterse con el crimen organizado. Carola, ¿tú nos puedes dar un reporte, por favor, de la situación que se vive allá en Cúcuta? Sí, bueno, efectivamente, es un tema complejo, porque como la economía es tan difícil, como la situación económica está tan difícil, la gente termina viéndose, digamos, empujada hasta límites difíciles, difíciles de comprender si no vives en las cosas. La gente termina, pues, involucrándose en todo lo que es la, digamos, economía movida de manera ilegal, tanto por grupos criminales vinculados al narcotráfico desde distintas áreas y desde distintos niveles. Por ejemplo, la gente termina yendo a trabajar a fintas de recolección de hojas de coca, que obviamente es un primer punto del negocio de la droga. Entonces, y eso afecta a muchos migrantes. Los migrantes al ver que no consiguen alternativas, y que su única alternativa es, pues, trabajar en este, terminan yendo a trabajar a fintas de hojas de coca, donde realmente son tratados como esclavos, porque trabajan 14 horas al día, todos los días, tienen consecuencias, porque la recolección de hojas de coca tiene consecuencias en su salud, y, pues, están allí por un salario que lo único que les permite es, pues, digamos, sobrevivir, tratar de poder comer, nada más. No, no les da como para decir, bueno, hago este sacrificio dos años y con esto ya voy a salir adelante, voy a tener una oportunidad de progreso. No, eso no significa eso. Entonces, la gente se termina involucrando en ese tipo de ofertas laborales, porque realmente es muy poca. 80% de la población de la zona de frontera de norte de Santander vive de la economía informal, pero no es la economía informal que conocíamos en Venezuela, que era el vendedor informal que montaba su, digamos, supuesto bonero, y tú veías que prosperaba en pocos años, lograba salir adelante. No, acá el que vive en la economía informal a duras penas consigue para sobrevivir día a día, para comer dos veces al día en las mejores, pues, digamos, en el mejor escenario. Ok. Porque normalmente lo que logran vender, o sea, eso es vender agua, vender en las calles, cualquier cosa, y lo que logran vender, o sea, las ganancias que logran obtener es para pagar arriendo, servicios, que los servicios son bastante costosos, y solamente para comer, y comer muy básico. O sea, no es que voy a comer una comida súper completa, no, es muy básico. Claro. Entonces, la economía es muy, muy compleja en esta zona. Por un lado, tú ves, entonces, a la gente empujada hacia esos grupos, ves también a otro grupo, sobre todo los jóvenes, a otro grupo poblacional, pues, empujados, llevados a límites y captados. Entonces, eso es aprovechado, esa situación socioeconómica tan tenaz, tan dura, es aprovechado por grupos criminales para captar a jóvenes, para que se involucren en sus filas, para cometer crímenes. Por eso es que uno ve y a veces uno dice, pero ¿cómo hay tanta gente que se mete en las guerrillas y en estos grupos? Porque es que la situación económica y la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, lleva a la gente a esa situación. Y hay que verlo de cerca para comprenderlo. Desde lejos, desde una oficina burocrática, no se percibe eso. Tú tienes que acercarte, verlo, entenderlo en la realidad, comprender cómo son las dinámicas sociales, para decir, esto es exactamente lo que está pasando acá, esta es la situación. O sea, todo el problema que hay es un problema de pobreza, que por supuesto la pobreza es un problema, si no se enfoca en el punto de que hay que acabar con bienes y hay que poner a producir, o sea, hay que generar productividad. Entonces, pues tienes ese otro grupo que son empujados a grupos criminales, que pues obviamente para delinquir, para cometer distintos tipos de delitos, y tienes por el lado de las mujeres jóvenes especialmente, tienes una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque prolifera todo lo que es el tema de la prostitución y de, digamos, el negocio de las webcam, que no está, que son las modelos webcam, que son chicas que hacen transmisiones en vivo, que no está, no hay claridad exactamente de qué tipo de negocio es, si es un negocio de entretenimiento de adultos o pasa más allá, pero, pues, lo cierto es que ha involucrado una cantidad inmensa de mujeres que se podría hablar de más de 50.000, 60.000 mujeres, no hay cifras precisamente sobre el tema. ¿Venezolanas? Fíjate, dentro de ese grupo hay venezolanas, pero hay tanto colombianas como venezolanas. Eso no solamente es un fenómeno de las venezolanas, las venezolanas se vienen integrando, pero las colombianas, pues, en vista de la situación, complejas, terminan entrando a eso, y es un tema muy, es muy duro, porque tú tienes que, o sea, cuando tú ves al principio, si tú no conoces la situación y no vives la realidad y no ves la realidad, tú puedes criticar y juzgar. Dices, pero, ¿por qué no trabaja en otra cosa? ¿A qué le gusta el dinero fácil? No, resulta ser que no es que le guste el dinero fácil, es que no tiene oportunidades de trabajo, es que no tiene opciones. Incluso yo conozco, porque me ha tocado investigar del tema, mujeres colombianas y venezolanas también, por supuesto, pero que tienen su trabajo formal y también terminan recurriendo a ese tipo de negocio para poder solventar lo que cuesta el arriendo de un apartamento, poder pagar lo que cuesta los servicios, la comida, porque si no, no les alcanza, lo que ganan no les alcanza, porque los salarios que hay son unos salarios muy bajos. O sea, terminan rebuscándose en la prostitución, terminan. Sí, que es un tipo de prostitución. Rebuscándose, algunos podrían ser en la prostitución, otros en un punto que ya te digo, este tipo de negocio de mujeres vinculados al tema del webcam, que uno no está en una línea muy delgada, uno no sabe exactamente en qué punto está, si es prostitución o no es prostitución. Sin embargo, están en esa situación. Pero es muy complejo, Mingo, porque ahí tú dices, desde el punto de vista humano, qué le dices a una persona que se va a morir de hambre y decide tomar esa decisión. O sea, qué tú le puedes decir a una mujer que está en esta zona, que no consigue trabajo, que no consigue oportunidades y que decide meterse en ese tipo de negocios donde se expone, se muestra, pero no la tocan. ¿Cuánto es el sueldo mínimo ahí en Cúcuta? Mira, el sueldo mínimo en Colombia es de alrededor de un millón de pesos, que eso significa como 250 dólares. Sin embargo, ¿qué sucede? Como es una zona con tan pocas oportunidades laborales y tan compleja, normalmente no pagan lo que es el sueldo mínimo. Y cuando se trata de venezolanos, incluso lo que les pagan los venezolanos es un equivalente de 100 dólares, 150 dólares. O sea, que eso no te da para cubrir los costos que realmente tiene una persona. Porque es que ni siquiera es para una familia, es para una persona, una persona que tenga que pagar arriendo, que tenga que cubrir su mensualidad de los servicios, tenga que pagar mercado. No, normalmente no les alcanza. O si logran hacerlo, es haciendo patrificios inmensos. De verdad que la situación es muy compleja y bien difícil. Mira, se nos está acabando el tiempo, Carola, pero quería que nos explicaras un poco sobre la base de tus investigaciones estando allá en Cúcuta. La gente que mayoritariamente, aún con la frontera cerrada ahora, me imagino que va a ser más el flujo de gente, los venezolanos que van para allá, ¿es para quedarse mayoritariamente? ¿Los que van es para quedarse allá en Cúcuta? ¿O sigue siendo Cúcuta un lugar de tránsito para la mayoría de los venezolanos, insisto, en coger hacia arriba, coger vía Panamá, vía México, para tratar de llegar a Estados Unidos? ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, la gente que está pasando por la zona normalmente sigue directo hasta Medellín para tomar la zona Urabá, para salir al Darien, para ir justamente a tomar la ruta centroamericana y a Estados Unidos. Los que llegan y se instalan acá en Colombia, en esta zona de Cúcuta, ya normalmente terminan quedándose acá, porque además después de que te instalas y haces una erogación económica para instalarte en la zona, te resulta muy difícil salir de la zona porque moverte a otra parte de Colombia implica un costo muy elevado. Entonces acá, digamos, hay una población que cuando uno ve las estadísticas y las sigue por años, de venezolanos que están en la zona, se mantienen, se mantienen estables, no es que disminuya, aumenta, no, 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 se mantienen más o menos estables. ¿Por qué? Porque el que llegó, puso, o sea, compró, con los pocos recursos que tenía, compró las cosas necesarias para poder vivir, para, oye, una cama, una neverita. O sea, entonces ya eso no tiene forma de venderlo, porque si lo va a vender realmente, o sea, no le van a dar para que se lo compren, claro, claro. Entonces no tienen manera de salir de la zona, entonces se quedan en la zona los que llegan acá. Normalmente ya no está llegando gente acá, ya tú no ves la parada llena de venezolanos, pues en situación tan precaria, sigue habiendo, es una zona muy difícil, sigue habiendo una situación muy precaria para quienes viven allí, pero ya no ves a esas cantidades de por lo menos 20.000, 30.000 personas en un día allí. No, ya la gente llega normalmente, va al terminal, del terminal sigue directo, o sea, no hay ese tránsito, no hay los caminantes tampoco, o sea, ya la gente viene con recursos para continuar su camino, porque importante acá, muchos venezolanos que pasan en autobús, que llegan a la zona, traen recursos porque han estado en otro país y han reunido dinero, han buscado dinero prestado de familiares que se han ido a Estados Unidos a Europa, y con esos recursos, desde acá continúan su ruta para seguir hacia Estados Unidos, y bueno, ya tenemos esa ruta, el migrante venezolano, en vista, muchos van pasando, yo te estoy hablando de Colombia, que estábamos haciendo esa radiografía de la situación, una radiografía pues bien centrada y bien cruda de lo que es la situación acá, pero digamos, esta situación que se vive en esta zona de la frontera, vive también en menor medida en otras partes de Colombia, y en otras partes de América Latina, y esa es una de las razones, Mingo, que existe para que el venezolano se vea empujado a tomar la ruta del Darien, o sea, es solo la situación económica, si el venezolano tuviera otras oportunidades y otras condiciones, no estarían migrando masivamente hacia Estados Unidos, estamos hablando que ya en Panamá se están presentando días de flujo migratorio de 2.400 personas, 2.500 personas, eso es una cifra altísima, y las autoridades panameñas con las que mantengo comunicación me han comentado que ellos temen que esto se vaya a regularizar y además aumente hasta 3.000 diarios, estamos hablando de... Costa Rica también ha levantado su voz, está muy mortificado, muy preocupado. Estamos hablando de que al mes se podría estar hablando de que 90.000 personas pasen por esa ruta, porque acá, de lo que poco se ha hablado también, es que se están uniendo otras nacionalidades por esa ruta, se están uniendo colombianos, se están uniendo ecuatorianos, que son las dos nacionalidades que más han aumentado, distintas a las venezolanas, haitianas y cubanas que venían atravesando esa ruta. Entonces se están uniendo de la zona de América Latina, colombianos, ecuatorianos, algunos peruanos y chilenos, se están uniendo a la ruta. Entonces tú ves eso y tú dices, esto está empezando, sí, esto está empezando. El ministro de Seguridad de Panamá, el ministro Juan Pino, lo comentó el otro día, esto es una situación que se está desbordando y está involucrando toda América Latina, está involucrando a América del Sur, está llevando a ciudadanos de Sudamérica que no tienen las condiciones, que no están en sus países, no tienen las condiciones, los está llevando a salir por esa ruta. Carola, tenemos que despedirte. Carola, se nos agotó el tiempo. Se nos agotó el tiempo, pero de verdad, qué bueno haberte tenido hoy acá en el programa. Y bueno, tú nos mantienes informados en frontera de tus trabajos y a través de tus redes. Gracias, Mingo. No, a ti por favor. Gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias. Hicimos maromas para poder tenerte acá pendientes de tu próximo trabajo. Carola Briseño, periodista venezolana, directora en frontera desde Cúcuta. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado de acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó, con todos los medios, con límite. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Dizcaz y Motors, tu concesionario onda en los palos grandes. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos, con la mejor relación precio-sabor. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Viajes Crisol, trato de primera.